Compatriotas, en esta oportunidad quiero compartirles la opinión del sacerdote Luis Humberto Béjar, que desde Puno invoca por la paz de la patria, por la paz del Perú, haciendo un llamado a la renuncia de Dina Boluarte, y a seguir luchando por una patria de paz, con justicia social, y libre de la hegemonía y opresión. Muy buenas tardes, soy el Padre Luis, ya me conocen algunos y algunas. Ah, estoy vestido así porque tengo celebración, misa, dentro de un rato. Hoy día en la misa voy a pedir por estos 29 hermanos y hermanas, que lamentablemente fueron asesinados, ya lo dije, jovencitos y también adultos, hoy lamentablemente me informaron de que, bueno, escuché en realidad en la prensa, de que fue asesinado otra persona más aquí en la ciudad de Juliaca. Lamentable, lamentable lo que está pasando. Voy a pedir por la pacificación del país, pero la única manera que este país se pacifique ahora, creo, es con la renuncia de Dina Boluarte. Voy a pedir para que ella renuncie, para el adelanto de las elecciones, por supuesto, para una nueva constitución, por supuesto. Y después cambiará el Congreso, y esperemos que sea para bien. Los grupos de poder son nefastos en el país, digregan a la sociedad, buscan sus propios intereses. Por eso es importante la propuesta de Evo Morales, como es el Runa Sur, donde los pueblos cercanos a la frontera y otros pueblos cercanos a la frontera, especialmente del altiplano, puedan entrar en diálogo y en ciertos comercios, ¿no es cierto?, en ciertos comercios con nuestro hermano país de Bolivia. Ahora, le diría a Montoya, que me parece totalmente recalcitrante, por supuesto, no sé cómo llegó al Congreso, bueno, la derecha vota sus propios intereses, que se lave la boca antes de hablar de Evo Morales, un referente nacional, un referente latinoamericano y mundial. Así que, mi palabra es, cállate un poco y aprende un poco. Bueno, ya no vas a aprender, en realidad, porque está formado de esa manera, ¿no? Bueno, o deformado de esa manera. Este, así que adelante, seguimos unidos y esperamos que el país se recomponga. Así que, un abrazo grande y muchas bendiciones para todos y todas. Hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias. Gracias.